¿Cuáles son las sensaciones de la pampa? Bueno, me refiero a cómo estaba armado, sí, con un evento... Muy bien, bien, buena la organización, todo bien, todo muy bueno. ¿Han venido en grupo? Sí, vinimos en grupo, somos de QEMU, así que bueno, esperamos que arriben los chicos de 21 y comeremos algo y nos vamos para allá.